¡Hello Melones! Como habéis leído en el título, hoy venimos a hablar de un tema que hará que pongas cara de sufrimiento más de una vez. Pero antes, recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones y también seguirnos en Instagram. Este vídeo es como cuando ves una peli de terror, que estás con el constante cara de ¡Uff! Pero bueno, es contenido informativo, así que vale la pena. ¡Listos! A la pregunta ¿se puede romper el pene? La respuesta es un alto y claro, sí. Es así, puede pasar, es más común de lo que te piensas y no, no es agradable, no te vamos a mentir. La pregunta que se nos ocurre aquí es ¿cómo? Porque el pene no es un músculo y no tiene un hueso, entonces ¿qué se rompe exactamente? Es difícil poner una comparación. Es verdad que no es un músculo y tampoco tiene huesos. Imagínalo como un globo alargado con agua, lleno hasta el límite de su capacidad. Y ahora lo doblamos. Más. Y más. Y... Los penes tienen un cuerpo cavernoso que se llena de sangre durante la erección. Así que, lo que nunca va a ocurrir es que un pene se fracture si no está erecto. Sin embargo, si se dobla en exceso durante la erección, sí se puede quebrar internamente. Técnicamente hablando, lo que se rompe es una capa llamada albuginea, nombre peculiar, que envuelve los cuerpos cavernosos. Entonces, siguiente pregunta ¿te puede pasar? Si tienes pene, sí. Lo más habitual es sufrir la ruptura durante la penetración, especialmente en estimulaciones muy enérgicas o bruscas. Al empujar con demasiada fuerza es posible toparse con el perineo o el hueso púbico. Y aunque también se puede romper de un modo mucho más tonto, como chocar con una puerta o toparse con un mueble en plena carrera, es muy, muy, muy raro que pase si el pene no es erecto. Como este tema es de interés nacional, vamos con unos tips para reconocer un pene roto. En el momento en el que se rompe, es habitual que suele. Cuando un pene erecto se dobla demasiado, suele producir un sonido como destallido, seguido de una pérdida de erección. Lo habitual, tras el ruido, es que el pene adopte una forma de… berenjena, tanto por la hinchazón como por el color. Aquí el icono de Whatsapp gana un nuevo significado. Y además de adoptar esta forma y que la base del pene pierde color, quizás haya sangrado y un hematoma, es decir, un moratón. También puede que aparezca parte del escroto hinchado y restos de sangre en la orina y que cueste orinar. Y lo normal es que duela, aunque no se preocupe. Así que, si te pasa, es importante que visites a un médico. Y relájate, que es algo que puede pasarle a cualquiera. Y bueno, chicas y chicos, id con cuidado. Que sí, que esto de los accidentes también forman parte de la sexualidad. Pero con información y profesionales de salud, todo tiene remedio. Muchísimas gracias por ver este video. Manita arriba si os ha gustado. Y dejadnos en los comentarios si alguna vez os ha pasado y cómo habéis actuado. Y nos vemos la semana que viene. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Chau.